Luego de la presunta carta que los chapitos mandaron a Milenio, donde decían que ellos no tienen negocios con el fentanilo, las autoridades localizaron y aseguraron tres inmuebles que eran utilizados para la fabricación de pastillas de fentanilo. Lo curioso de este recomiso es que en las bolsas de las pastillas aparece la imagen de una caricatura de El Mayo Zambada. Según informaron medios locales, este viernes por la tarde personal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con militares y agentes estatales, iniciaron los cateos a tres inmuebles ubicados en las colonias Alturas del Sur, 21 de Marzo y Los Huizaches, al sur de Culiacán. Estas tres viviendas eran utilizadas como centros o talleres de procesamiento y elaboración de pastillas de fentanilo. En las inspecciones se localizaron cientos de pastillas azules, herramientas y artefactos para elaborar las pastillas, así como bolsas identificadas con calcomanías de El Mayo Zambada. También fueron ubicados varios listados de la producción diaria y semanal de dichos lugares, donde se presume que al menos venían operando desde hacía un año. En el primer domicilio asegurado, se realizó un comunicado en el que la Secretaría de Seguridad Pública detalló que fueron localizadas cerca de 50 pastillas de fentanilo sobre la banqueta de una vivienda y algunas más al interior, sin especificar el número exacto o peso. En los otros dos inmuebles, fueron localizadas varias bolsas con pastillas ya confeccionadas, dos mesas con una sustancia en polvo de color azul, tres máquinas para confeccionar y producir dichas pastillas, así como más de 20 stickers con la caricatura de El Mayo. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes, así como el recuento del peso exacto de las sustancias aseguradas.